Buenas noches, soy la madrina Daisy Vamos a hacer el PC El que quiera consulta conmigo Con la madrina Ochoom Debería llamar a 956-202-5993 El que quiera consulta Con chamalongo o con O con las cartas Cualquiera de las dos Somos iguales Ahora viene el PC soltero Vamos a ver que viene para ti Bueno, viene un nacimiento corazón Aquí va a nacer algo Aquí va a nacer algo Aquí te va a llegar mucha pasión Algo que te está radiando Algo que Posiblemente Como que te empodere O algo así O va a venir un nacimiento De niño O vas a tener una pareja nueva También Y aquí va a haber Amor Aquí va a haber mucho amor Ahora Viene también mucha sabiduría Oíste Mucha sabiduría Y Como que Esa sabiduría Lo mismo puede entrar Para el amor Que Para esto Porque es posible Que los días de arriba Que manden algo Es posible Que manden algo muy bonito ¿Ve? Que los días de arriba Que pueden mandar algo Muy bonito Esto está bello Y vas a hacer un viaje Vas a hacer un viaje Y posiblemente Sea como Un viaje Bien rápido Posible por amor También Y Lo vas a hacer bastante Bien No lo vas a hacer tan mal Ese viaje Va a ser posible Un poco rápido De ir y venir Pero rápido No va a ser Un viaje de llegar Y ir a pasear No, no Eso va a ser un viaje De ir Y venir rápido Pero un viaje No va a pasar nada También sale como Como que Aquí sale como que eres una persona Sumamente inteligente Y eres una persona Que tienes mucha resistencia Mucha integridad Debes de Y Y te gusta Que cuando tú Vamos a suponer Tú quieres esto Estas cartas Y tú hasta que no las consigan No paras Yo las quiero Las quiero Y las quiero Y te las llevas ¿Me entiendes? Convence Tienes poder de convencimiento También Aquí viene como una protección Aquí viene una protección tuya Que esa protección vive en el bosque Tiene mucha energía Esa protección tuya Y todo te lo hace gratis Está contigo Esa Esa protección Tú la tienes Porque un viaje O habrás sido A un bosque O a un rancho O a donde ha habido matas Grandes Árboles Y ahí estaba Ese muerto Ese espíritu Y se fue contigo Dice que seas optimista Para todo Es que es optimista Todo se le da Porque si tú dices Ay a mí no se me va a dar esto Ay yo no voy a conseguir esto No, no Yo sí voy a conseguirlo A mí sí se me va a dar ¿Me entiendes? Sea optimista Que con eso Eso va a ser También Posiblemente Como que te den algo Una Vamos a suponer Que tú estés En un trabajo Una decoración De esa que da Una medalla O algo así De buen trabajador O algo así Vas a tener una conexión Una conexión Con un Puede ser Con un vivo O con un muerto Pero a mí me parece Que es con un muerto No con un vivo Oíste Vas a ver clarito Va a venir Va a venir Esclarevidencia Para ti Para que tú veas Ese espíritu Que va a llegar A ti Pero va a llegar A ti En buena forma Y no malo No es malo el espíritu Vete Vete a la naturaleza Dice aquí Que debes de ir A la naturaleza Y también Proteger la naturaleza ¿Por qué? Porque tú tienes Un espíritu ahí Un espíritu Que vive Ahí en el bosque En la naturaleza Entonces ¿Qué es lo que tienes Que hacer? Cuidar Cuidar la naturaleza Ya tú estás cicatrizando En algo ¿No? Como que tú Querías olvidar algo Y estás logrando Estás logrando Salir adelante Menos mal Y Mira Aquí Aquí sale Como que tú Te estás sacrificando Por personas ¿No? Que tú Pones las personas Alante Y tú atrás Aquí tiene que ver Un balance Para los dos ¿Oíste? Eh Porque si no Eh Si no Aquella persona Va arriba Arriba Y tú vas abajo Abajo No Tú tienes que Eh Te sacrificas Por esa persona Pero por ti también ¿Entiendes? Hay Hay un sacrificio Que Que se hace En vano Porque Hay veces que tú Eh Vamos a suponer Que Que tú Adortes un niño Una niña Porque eso pasa Millones de veces Y esa niña Cuando crezca Lo primero que dice Y mi mamá Y mi papá Y ahí mismo Mi corazón Te llegó Te llegó La La salación De tu vida ¿Me entiendes? Eso es lo que yo te digo Ahora vamos a ver Para Los casaditos Pes y casar Que viene Para ti Aquí hay muchos celos Hoy Aquí hay celos También sale Que viene Un cambio Un cambio De ciclo Cierra ciclo Abre ciclo En tu vida Cuidado 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 con los robos Tu pasado Regresa Si Aquí viene Un amor Muy bonito Posible Del pasado Y Si tú estás Trabajando Hay personas Que te tienen Mucha vana voluntad Y mucha envidia En ese trabajo Tienes que cuidarte De esa gente También sale Que tú vas A tener Más entendera Más sabiduría Y vas a cambiar De idea Las dos cosas Vas a cambiar De idea Y aquí viene Un nuevo comienzo Un nuevo comienzo Que posible Tú tengas miedo De hacer ese Nuevo comienzo Pero bueno Lo vas a hacer Un juicio A favor tuyo Y si tú estás Preparada O preparado Para eso Dice Vienen conquistas Logros Vienen buenas noticias Viene una mujer rubia De piel blanca De más de 50 años Y También sale Como que Como que alguien Te dio la espalda Como que alguien Tú necesitaste De alguien En un momento Determinado Y te dio la espalda Ahora esa persona Necesitó de ti Y tú no le diste La espalda Lo ayudaste O la ayudaste Pero ahora Tú vas a tener Esa necesidad Y esa persona No va a ayudarte Aquí sale Como un equilibrio Viene un equilibrio Y viene una reorganización A tu vida Viene una persona Del signo de Tauro También Un hombre Dice acá Que es blanco De pelo castaño Aquí viene Aquí viene una leo También Una mujer De más de 50 Dice aquí Viene mucha fuerza Mucha Mucha potencia Y sale Como que tú Vas a A tener una transformación Y una renovación De tu ego Con esta Con esta Porque tú vas a tener Una conversación Con alguien Esa conversación Va a estar muy bonita Oíste Esta conversación Va a ser Como que te va a dar Vitalidad Te va a dar fortaleza Como más o menos Mira Es como Vamos a suponer Y a ti te dicen No Ya tú Ya tú No tienes remedio Ya tú Puede ser que fallezca Esto lo otro Y te digan No, 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 no No es así No salió nada En lo que dicen En los papeles De médicos Tú vas para adelante Esto lo otro ¿Me entiendes? También sale acá Como que Hay alguien sufriendo Hay alguien sufriendo mucho Y se va a alejar De ti O tú Te vas a alejar De alguien Es posible Que Esa persona Que se alejó De ti O tú Eh Esté pasando Las mil y una noches Yo veo aquí Como que está Hay una persona Que está En el piso Tirado Como esas personas Que duermen En las calles Pues el hijo Posiblemente Esa persona Este Ahora Ahora mismo En ese En esa situación Vamos a ir Para el presente De los pisis Vamos a ver Pisis Pisis Que viene para ti Ahora mismo Que está pasando En tu vida Vas a recibir Vas a recibir Muchas emociones Dice aquí Como que Vienen relaciones Vienen relaciones Posiblemente De 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 Pueden ser Relaciones de trabajo Relaciones de amor Pero aquí Pero aquí Sale siempre Sigue tu intuición Mi corazón No te guíes Por nadie También sale Que hay Hay una persona Brillante Y está experimentando Y está experimentando Algo Y esa persona Es graciosa Gracioso Para ustedes También tiene Mucho deseo Muchos sueños Mucha felicidad Por algo Que te llegó O por algo Que te va a llegar Que te vas a poner Así Con Con Bastante felicidad También aquí Hay personas Que tienen Mucho acceso De trabajo Tienen mucho Estrés Mucho desequilibrio Tiene que retirarse Y hacer Un Por lo menos 15 días De Para la salud De ella O de él Te llega Prosperidad Y mucha seguridad Oíste Y También aquí Sale Como que Tú vas a seguir La tradición De tu familia ¿No? Es posible Que Yo veo Me río Porque hay un perrito Que mira que los perritos Son Son tan buenos Está mirando Esa persona Mira que bonito Está mirando Esa persona Ahí esperando Por eso Yo quiero mucho Los perritos Ahora Eres una persona Con talento Y reconocimiento Que te han dado Y te han dicho Que bello Que bonito Que bonito quedó Este proyecto Que bonito quedó Esa pintura Que ¿Me entiendes? Tienes talento Y aquí Vas a tener Colaboración Para ese talento Que tú Que tú tienes Que vas a salir adelante Ahora Aquí Te ponen Como de responsable Aquí sale También Como que tú Debes de hacer Solidaridad Pero bueno Los pisos No son así Tan Solidarios No Solidarios No Organizados Si son Bastantes Pero los pisos Son muy serios Muy serios También Te está dando La inspiración De Que alguien Se va a comunicar Contigo También Como que te estás Adaptando A algún Algún Nuevo Proceso Nuevo Para ti O va a llegar En un futuro Pero aquí Esa comunicación Y esa adaptación Posible Tú vuelvas Con una persona Y tengas que adaptarte A vivir Juntos ¿No? Es posible También Que tú seas Que te tengan En tu familia Como el líder De tu familia El hongón De tu familia Y también Como que Organices Tu familia Si Que lleva La rienda De tu familia Puede venir Una manifestación Y tú te puedes sentir Con mucho empoderamiento Y preparación Para algo Es posible Que tengas que hacer Esto va Esto que tengo Yo Pero tienes Que prepararte Primero Para eso ¿Viste? También Dice Que has cometido Muchos Errores O alguien Ha cometido Errores Contigo Tu pareja Pero aquí Van a ser Como una Revaloración Revaloración Hay Una Revaloración Así Van a Revalorar Algo Porque esto Es como Un Melodrama Pero Ha habido Errores Pero van A Recapacitar Con esos Errores ¿Verdad? Van a Arreglarlo Arreglar Todo Los errores Se arreglan Lo que no Lo vuelvas No lo vuelvas A 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 Con la Misma Piedra Viene Deja Déjale Tú Unos Consejitos Que a Ustedes Le gustan Estos Consejitos Son buenos Consejitos Para Pis Relaciones Y Actividades Con las Que antes Disfrutabas Estabas Están Cambiando En la Medida Que te Sientes Más Susceptible Y eres Capaz De Captar Mejor Las Energías Recibes Protección Y Consejo De Manos De Este Poderoso Ángel O De Alcágen Miguel Y Es El Momento De Dejar Los Comportamientos Que Bloquean El Verdadero Deseo De Tu Corazón Pídele Al Alcágen Rafael Que te Ayude Con Esta Sanación Pídele A Tus Muertos Pídele A Tu Dios A Tu Jesús Y A Ellos También Vamos A A A A A Vamos A Ver El Futuro El Futuro De Los Pisces Que Viene Tu Vas a Tener Que Elegir O Una Nueva Pareja O Una Nueva Dirección Más O Menos Y Lo Vas a Tener Que Hacer Bien Rápido Y Te Afirma Que Si Ahora Te Lo Dicen Eso Porque La Ocasión Va a Ser Favorable Para Ti Me Entiendes Porque Te Va a Traer Mucha Abundancia Te Va a Traer Mucha Despreocupación En Unas Semanas Es Posible Que Que Llegue Algo O Que No Llegue Algo Pero Aquí Antes De Algunas Semanas Convencen Bien Con Tu Dios Con Tu Jesús Con Tus Muertos Con Tus Ángeles Y Pídaselo Pídaselo A Ellos Aquí Viene Un Compromiso No Sé Si Tu Tuviste Un Compromiso Con Alguien O Algo Pues Entonces Lo Que Tienes Que Hacer Es Cumplir El Compromiso Y Tu Salud Va A Mejorar Pero Tú Vas A Estar Preparado Para Algo Que Va A Llegar A Tu Vida Ya Cuando Llegue Eso Tu Vida Ya Tú Estás Ya Bacheche Para Todo También Dice Que Esperes Una Señal De Tus Muertos De Tu Dios De Tu Jesús Y Vienen Cambios Positivos Y Importantes Esos Cambios Pueden Hacer De Trabajo Pueden Hacer De Pareja Pueden Hacer De Casa Un Negocio Posible Que Establezca De Una Enfermedad De 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 Los Nervios Más O Menos Y Te Puedes También Restablecer En Un Trabajo También Y Sale Como Que Tienes Que Volver A Pensar No Se Que Aquí Hay Que Volver A Pensar Algo Que Tú Quieres Hacer Piénsalo Porque De Te Va Depender Dice De Te Va Depender Si Todo Se Te Da O No Se Te Da Tienes Que Pensarlo Bien Y Sale Que Esperes Espera A Ver Cómo Viene La Situación O Este Que No Es El Momento Adecuado Y Te Dicen Que Si No Es El Momento Adecuado Ahora Tienes Que Ser Positivo Positivo En Todo Positivo En Todo Lo Que Tú Quieras Para Que No Te Pongas Negativo Porque Si Te Pones Negativo Entonces Que Va A Pasar Contigo ¿Me Entiendes? Todo Es Negatividad No Me Parece Y Sea Claro Muy Claro En Los Papeles Claro En Los Papeles Y Claro En No Te Dijera Si En La Relación En Los Papeles En 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 Comprimenta Ahora Aquí Va A Haber Aquí Una Relación De Provecho Alguien Alguien Va A Enamorar Por Su Conveniencia Más O Men Y Vas A Tener Que Meditar Respuestas Vas A Tener Que Pensar Hablar Con Tu Dios Con Tu Jesús Para Que Puedas Hacer Lo Que Quieres Hacer Siempre Con El Permiso De Los Muertos De Dios Y De Los Santos Y De Todos Si Vas A Hacer Algo Compra Y Venta O Una Bien Obtenga Información Más Información Si tu Averiguate Dice Que Obtenga Más Información O O O O O O O Vamos A Ver Para Los Demás De 50 Que Viene Para Ti Los Demás De 50 De Pisi Que Viene Para Ellos Esos De Más De 50 Es Hasta 100 A Todos Los Años Por Y Pallá O O O De Más De 50 Todo El Mundo Corría Me Pregunto Por Que No Hace De Más De 60 No Si Todos Están Aquí Entiendes Los De Más De 50 Es Todo Mi Vida Bueno Aquí Te Va Llegar Una Fuerza Te Va Llegar Una Fuerza Estupenda Para que tú vas a tener bien, bien, bien bien, bien bonito mire, bien bonito bueno sale que alguien te está observando, alguien te vigila, alguien quiere estar contigo sexualmente también tú le gustas a esa persona quiere una conversación contigo aquí hay mucha luz, mucha prosperidad pero sale como que alguien estuviera arrepentido, posiblemente sea del pasado personas del pasado que vienen arrepentidos quieren posiblemente reconciliarse con tu pareja ¿ves? y también sale que viene una persona un hombre un hombre trigueño un hombre muy responsable y es una persona sumamente seria o serio sincero es un hombre y dice aquí que el pasado regresa dice aquí cuidado con los robos mi corazón también sale que como que viene algo rápido viene algo rápido pero además de eso tienes que leer los papeles que te dan porque en la otra carta salió trampa y en esta es posible que salga también aunque los problemas se van a resolver pronto dice acá si tienes problemas en el negocio se van a resolver dice aquí que ha habido traición ya sea en la relación o en la pareja si la relación de pareja o traición en tu trabajo o tu familia aquí hay traición o alguien se mete también en tu relación ha habido ha habido ha habido pleitos conflictos como que chismosería y cosas así aquí viene una estabilidad en lo que es en tu vida ya sea de dinero ya sea estabilidad en en el trabajo o en la relación y si si tú quieres algo si lo vas a conseguir a costa de que sea tú lo vas a conseguir vas a ganar va ahora aquí tienes buena la salud y sale también que puede haber una discusión o algo así pero tú vas a ganar viene cierre ese ciclo abre ciclo también exacto cuídate de alguien que te está haciendo daño mi vida te está haciendo daño nada más que para estancarte para que no sacas adelante y me parece que eso no me gusta y posiblemente sea en el amor aquí viene un viaje sí aquí tú tienes tú vas a tener todo bajo control y vienes rápido viene un hombre casado para tu vida y aquí hay traición vuelve una carta de traición también y va a haber un alejamiento es posible que tú tengas la pareja y que se alejen por traición ahora vamos a ver su salud la salud de los piscis bueno vas a celebrar la salud posible posible salga bien mi corazón y vas a celebrar también es posible que tengas que atender a los muertos pero sale que debe de ir debe de ir al médico oíste aquí sale como que como que se curó alguien pero alguien debe de ir al médico también se ha de sentir cositas vayan al médico entonces aquí te vas a enamorar sí debes de atender un muerto que te lo está exigiendo aquí es María no sé si es una María está muerta si es así ponle flores que lo quiere una vela también y aquí hay un un enemigo tuyo que te sigue no sé si en carro o en caminando pero te sigue está atento a todo lo que tú haces y tiene mucha envidia mi vida dice aquí va a llegar papeles y va a llegar personas falsas a tu vida ¿me entiendes? aquí también tienes mucho suspiro tienes o preocupación si tú estás pensando en algo tú estás pensando en algo que puedes injustarte o estés injustado por eso no dudes tú que sea porque tú te sientas mal pero aquí sale que se va a concluir el problema así que vete y haz los análisis y todo va a salir bien porque la 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 carta de de la cura está ahí todo el tiempo tienes remedio corazón ahora vamos a ver el amor el amor de los físicos cómo está ay mi madre una tumbó esto mira dice que le des una oportunidad a tu relación oíste dedíquele tiempo a su pareja dale una oportunidad y dedíquele tiempo a ella o a él aquí hay engaño en esta relación uno de los dos está con una máscara es esto y merece la pena esperar la sincronización divina actúa a su vida amorosa también llegale a los demás su energía desenfadada parece que eres una persona contenta o estás contenta en ese día deje que se marche su ex ha llegado la hora de purificar tus energías también sale que la condependencia afecta a su vida amorosa y por último libérese es hora de retomar el control de tu vida mi corazón ahora vamos a ver el santico los santicos quienes son los santicos aquí vienen los santicos que defienden a Pisces en esta semana que viene para ustedes o loco siempre está ahí y es más ya en que oricia ojo en que te da la papa la comida y ochosi bueno si estás en pelea ochosi es el que mete preso a las personas ya tú sabes ya tú sabes quítatelo de arriba también sale que sale oricia oco que te da la comida que te da bonita de la tierra que produce la tierra y yema yema ya la madre del mundo es muy bonita yema ya ponle si quiere un ramo de flores azules y dedícasela a ella y después la pones en la basura ya después cuando se seque te voy a decir unos consejitos tres consejitos para ustedes para que todo salga bien en esta semana vamos a ver bueno aquí tienes la protección tienes amistad tienes suerte tienes espiritualidad y divinidad ahora si estás pasando por un periodo de prueba y malos momentos te dicen que estás protegido por Dios por Jesús por los muertos por todo dice que todo te irá bien a pesar de las dificultades seguramente tendrás que tomar decisiones dolorosas o complicadas pero no te preocupes solo solo acepta el destino porque el resultado final será positivo bien alegría celebración armonía felicidad conquistas glorias puedes realizar todo lo que te propongas tienes todo en tu mano para salir victorioso has trabajado mucho y ahora es el momento de recoger el sembrado así que disfruta de ello compártelo con los tuyos y celébralo aquí para otro tienen como dolor o han sufrido o han pasado necesidad sacrificio y se aprendan a manejar a controlar tus limitaciones y a sacar de ello una lección esto te hará más fuertes y recuperarás confianza ya que esta será la única manera de arrojar luz a la oscuridad de forma eficaz deberás identificar las sombras y reprimirlas con el fin de eliminar tus propias debilidades aprovecha el aspecto negativo de las cosas y conviértelo en tu aliado es decir trabaja con la sombra consigue consigue darle la vuelta a la situación negativa y aprende a no tomarte las cosas de una manera personal está muy lindo esto bueno mi corazón hasta la semana que viene Dios me los bendiga cuídense mucho besos para todos con la sombra